Mi nombre es Amada Candelaria Palikawich, soy de 1996 y a mí me gustaría que Nuestro México fuera más limpio, con política, que no sea así, o sea, que todos sean justos y que hagan lo que prometan. No me gustaría que haya tanto vandalismo como hay ahorita, simplemente quiero que sea mejor para el mundo, nada más.